una noticia curiosa viene circulando desde hace algunos días y es que el nombre de una devoción mariana española llegó al planeta marte el pasado 18 de febrero por medio del robot de la misión espacial mars 2020 de la nasa el cual aterrizó siete meses después de salir de la tierra el nombre de la advocación mariana es virgen de flores patrona de la ciudad de alora en málaga españa la historia sobre su llegada a marte comenzó por el amor de un sargento de nacionalidad española hacia la madre de dios quien decidió escribir el nombre de la virgen en el proceso de selección de la nasa para elegir 150 mil placas de identificación con referencias de la tierra que viajarían en el robot enviado a dicho planeta como se recuerda la expedición mars 2020 tiene como objetivo aprender más sobre el entorno astrobiológico en la superficie de marte además según explicó el diario sur en un reportaje el año pasado el objetivo es que cuando el robot deje de funcionar para toda la eternidad en su interior estén esos nombres por si alguien encuentra la máquina o si los humanos acaban instalándose en marte en ese contexto el nombre de la virgen de flores logró ser finalmente seleccionada por la nasa por lo que ahora en algunos años más su nombre estará ahí en el espacio entre los valles y los desiertos de marte